muy buena gente hoy vamos a ver un vídeo totalmente distinto a lo que tenemos acostumbrados en el canal va igualmente hay un vídeo o sea un tutorial en el que digo como va muestro como armar y desarmar un joystick de play 2 y también otro de play 3 que bueno digamos que se relaciona con este tipo de vídeos de soluciones y el tema fue así recibió un comentario en el cual estaban buscando la solución a este problema de que la cámara del juego empezaba a girar por sí sola y este problema puede pasar en el highlight blue shift el opposite ford o el highlight original pero bueno en este caso nada me lo escribieron en el vídeo del highlight blue shift así que vamos a entrar y esto normalmente o sea así es como tiene que estar así como lo tengo tiene que estar así marcado pero por default o sea normalmente cuando uno instala el juego le viene marcado la opción del joystick no y vamos a iniciarlo para que para que vean y esto lo que pasa se mueve sola la cámara y eso no tiene que pasar y para la solución de esto es desmarcar esta opción simple desmarcarla y se soluciona ese problema o sea desde ahí ya no se gira más está bien esa sería la solución no no hay otra es eso así que nada espero que les haya servido y si les sirvió bueno agradecería mucho un me gusta y si pueden también compártanlo con sus amigos amigas a quien le a quien tenga este problema no así que nada nos estamos viendo en próximos vídeos y bye bye